UN ALCOBRO, DE NUEVA CUENTA TODOS LOS DE ESTATURA DE MONARCAS AL REMATE, SERVICIO DEL MONO, VAMOS VAMOS, VAMOS, SE PASÓ, DESPUÉS BRYAN, AUTOGOL, AUTOGOL, AUTOGOL DE BRYAN, GOL, GOL DE MONARCAS Y LA MITAD ES DE BRYAN, Y LA MITAD ES DE MOI MUÑOZ, CLARO, CLARO, TENEMOS FÉLIX, SEÑORES, EN LA FECHA 2, SE TECHA, SE PASA MOI MUÑOZ, SORPRENDE A TODO MUNDO, VAMOS, LOS DEL ANGULO, BRYAN NO ALCANZA A REACCIONAR, Y SE EMPATÓ EL JUEGO, MAR CROSAS, QUE TE DIGO. EL QUE MENOS CULPA TIENE AÍ ES ANGULO, PORQUE ANGULO LE TOCA AL BALÓN, REBOTA EL BALÓN, NO SABE NI DONDE VIENE, NI LO ESTÁ VIENDO, Y EL BALÓN ACABA DENTRO DE LA PORTERÍA.